Seguro te estás preguntando qué simbolizan todas las luces que, como esta, han empezado a llegar a los municipios colombianos. La misión por la cual estoy aquí es aclarar tus dudas y darte a conocer nuestro Código Postal, la luz que guiará el progreso por toda Colombia. El Código Postal es una herramienta de todos y para todos. Es un código asignado a una zona de Colombia para facilitar la entrega de envíos y correspondencia. Para tu comunidad, el Código Postal trae muchas ventajas. Organiza zonas favoreciendo el desarrollo de proyectos sociales. Agrega valor a las bases de datos ya existentes. Optimiza la gestión de gobierno facilitando la toma de decisiones. Nuestros departamentos y municipios estarán más cerca del camino del progreso. Y cuando tú usas tu Código Postal, obtienes múltiples beneficios. Podrás ubicar sitios de interés con un solo clic. Complementar tu dirección física para formularios y compras en Internet. Tus envíos, correos y paquetes serán más precisos y llegarán más rápido. Sácale provecho enviando y recibiendo todo lo que te imagines. El Código Postal de Colombia fue diseñado de la siguiente manera. Los dos primeros dígitos representan a los departamentos, utilizando la codificación vigente del DANE. Actualmente son 33. El tercer y cuarto dígito corresponden a uno o más municipios. Se pueden crear hasta 100 zonas. El 00 está reservado para las capitales y de 01 a 99 para los demás municipios. Los dos últimos son distritos postales dentro del municipio. Los terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son urbanos. Y los terminados en 7, 8 y 9 son rurales. Para Colombia, el Código Postal es una herramienta que moderniza e ilumina nuestro camino hacia el progreso. Ahora que lo conoces, búscalo, apréndelo y utilízalo. Para que tu correspondencia sea más precisa y llegue más rápido. De aquí en adelante, es tu deber manejar el Código Postal. Que no seas el único sin usarlo. Entérate de todo acerca de tu Código Postal en www.codigopostal.gov.co Con el Código Postal, el progreso no tiene pierde. Código Postal en www.codigopostal.gov.co